Y continuamos con noticias de arte. Desde la ciudad de Cuenca, en el Centro Interamericano de Artesanías y Artes Populares, SIDAP, se desarrolla durante el mes de julio la muestra Composición en Tres Miradas, en la que se presentan trabajos en metal y materiales alternativos. Son propuestas de tres autores ecuatorianos. Composición en Tres Miradas es el nombre de la muestra que durante el mes de julio se expone en el SIDAP. Se trata de trabajos elaborados principalmente en metal. Los productos del artesano René Ñacato consisten en figuras decorativas, con técnicas de cincelado y repujado. El esmeraldeño Javier Martínez presenta bisutería en bronce, cobre, conchas, huesos y otros materiales alternativos. Mientras que el diseñador cuencano Juan Carlos Freire utiliza la plata como materia prima, la que combina con otros elementos. Trabajando básicamente, combinando la plata, fusionándola con la madera, con el vidrio y con piedras volcánicas. El concepto que llevo en lo que es la madera es la raíz. Me gusta que se enraíce la plata con la madera. Igual como hace un árbol en la tierra, entonces esa parte de madera que es insignificante para alguna persona, portándola en el cuerpo se puede convertir en una joya. Los tres expositores muestran un trabajo distinto al tradicional. Con lo que es la piedra volcánica, trato de no tocar la piedra volcánica. O sea, trato de ponerlo tal y como está, sin pulir ni nada, sin manipularlo de ninguna manera, para que se vea toda su formación, toda su belleza en lo que es con la plata. Cada uno de los objetos exhibidos puede ser adquirido por quienes visitan esta exposición, cuya entrada es gratuita. ¡Gracias!